Oromé Producción presenta Osvaldo Rocha Internacional El programa diferente de la televisión en Barahona Osvaldo Rocha Internacional Videos musicales, entrevistas, farándulas, noticias y mucho más Y ya con ustedes, Osvaldo Rocha Internacional Osvaldo Rocha Internacional Te presenta La palabra clave de hoy Llegamos, llegamos Buenas, muy buenas a toda la gente que siempre está en sintonía con Osvaldo Rocha Internacional Nos sentimos más que bendecidos al ser recibidos en todos sus hogares Cada fin de semana a través de Osvaldo Rocha Internacional Del Cable y el 57 en esta ciudad de Barahona Hacemos este espacio con muchísimas ganas De que usted precisamente, usted se sienta bien Vamos a iniciar este programa en el día de hoy Ustedes saben que el 23 de abril es la fecha mía Sí, mía solita Yo estuve de cumpleaños el 23 de abril pasado E hice un videíto ahí cómodo, tú sabes Cómodo, sí, para darme bombo porque yo soy así Yo no dejo pasar esa fecha por alto Lo celebré bien en grande, claro que sí En una célula cristiana escuchando la palabra de Dios No hay de otra Y hice un videíto para pasarlo en este programa Y también lo puse en Facebook Así que veamos este videíto del cumpleaños de este, su servidor Osvaldo Rocha Quien cumplió su cincuentica Medio centenar, tú sabes El pasado 23 de abril Iniciamos Osvaldo Rocha Internacional Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Que los cumpla Feliz Muchos años Feliz Deseamos Deseamos Para ti Que la dicha Te acompañe Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz 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 A ti Hasta el año Que es mi Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños Feliz Que las cantamos Que las cantamos A ti Despierta Mi bien despierta Mi bien despierta Milaje Que las cantamos Que las cantamos Que las cantamos Ya se metió ¡Que los cumpla Feliz! Muchos años, Feliz, deseamos para ti. Que la dicha te acompañe, que los cumpla Feliz. ¡Que los cumpla Feliz! 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 de uno es, mejor es. Así que mejor le cae a la gente, ¿verdad que sí? Así que, caballero, siga usted con su cámara, con su espacio que se ve en todas partes. Yo sigo humildemente con la mía aquí en Providence, Rhode Island, desde los Estados Unidos. Vamos a darle marcha a lo que es el farandulazo y tenemos que Benja Carolina, señores. Inició ya sus labores en el show del mediodía. Qué bueno que le están dando la oportunidad a Benja Carolina y ella la vimos en un ping-pong que hacen ahí en el show del mediodía, Iván Ruiz. Vimos que lloró y le pidió perdón a la gente por su comportamiento, que se va a demostrar que ella sí puede cambiar y que la gente puede recibir una segunda oportunidad, no obstante haber cometido errores. Nosotros creemos que sí, que Dios le da oportunidad a todo el mundo y por qué no también perdona. Hay que perdonar, hay que ubicarse y Benja Carolina tiene su segunda oportunidad, cómo no, iniciando sus labores de nuevo en la televisión dominicana en el show del mediodía. Le damos la bienvenida y le deseamos lo mejor, así como también le damos las gracias a Dios porque iluminó la mente de esa gente del show del mediodía para que Benja Carolina, a pesar de todos los encontronazos que ha tenido, tenga una segunda oportunidad y que dé a demostrar que ella sí puede realizar su trabajo y dejar todos, todos los problemas que le pasaron hace unos meses en la República Dominicana. Por otra parte, tenemos que hablar, señoras y señores, de la corona que le quitaron a la Miss República Dominicana porque estuvo casada. Nosotros creemos que esto de cuando van a inscribir a una persona, si se inscribió, tienen que investigarle su vida. Eso no es así, que yo llegué y me inscribí, no. Usted tiene que saber si ella se casó, si tuvo marido, si está prohibido, claro está, si los estatutos establecen que no puede haber estado casada o algo así, porque todo el mundo se ha casado o ha tenido una unión libre o algo así, pero que se sepa, ¿verdad? Para que no suceda este bochornoso relajo que se sucedió ahora en estos días con la Miss República Dominicana, que fue la ganadora, la de La Vega, Carlina Durán Valdera, que le quitaron la corona porque no había dicho que ella se había casado y ahora la nueva Miss República Dominicana es, oiga el nombre, Dulcita Liegi Franco. Esa era la primera finalista, ahora es Miss República Dominicana. La verdad que la que le quitaron la corona, para mí, para mí, tenía mejor físico, era más bonita que la Dulcita. Dulcita está medio amarguita, en el sentido de que no tiene ese físico, pero vamos a ver su preparación, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla en el año o dos años, no sé cuánto que le dan a Miss República Dominicana. A ver cómo se desenvuelve, si la educación es muy buena. Nuria Piera, señores. Lo de Nuria Piera está en el tapete debido a todas las denuncias que está haciendo contra un funcionario del gobierno y, además de eso, con lo que dijo otro del gobierno, que este partido quería fusilarla o matarla para que se le pegue. Bueno, en fin, eso es una cosa del otro mundo. Pero todo, todo, todo el que trabaja periodismo en la República Dominicana y en el mundo sabe que está expuesto a todo. Y más el caso de Nuria, que Nuria está tirando alarme. Nuria está tirando pedra. Y si no se abaja, le da una pedra a cualquiera porque lo que tira es encendida. Así que nosotros deseamos y esperamos en Dios que a Nuria no le pase nada porque no debemos perder más periodistas de la categoría de Nuria. Dime ninguna que República Dominicana, la democracia, siga viviendo y siga reinando y que cada cual pueda decir lo que sea, siempre y cuando tenga la verdad, los papeles, como dice Nuria, que lo tiene. Para finalizar, tenemos que hablar de Alex Bueno, que vuelve Alex Bueno, el vallimito que nunca debió salir del medio. ¿Usted sabe por qué? Porque es uno de los mejores cantantes de la República Dominicana. Alex Bueno vuelve ahora con un nuevo sello, nuevo tema y nuevo manager en la República Dominicana. Así que Alex Bueno vuelve y nosotros nos sentimos bien porque Alex Bueno siempre lo hemos dicho. Debió ser, debió ser, si no se hubiese torcido, el sucesor de Fernando Villalona. Pero él se le fue a Villalona y le cogió alante y se perdió. Pero como dije hace un ratito con lo de Benja Carolina, ahí tiene Alex Bueno una segunda oportunidad para que él aproveche. Es buen momento para que Alex Bueno vuelva porque el merengue de la categoría, como la canta él, la interpreta él, está cayendo. Solamente él, Rubí Pérez y Sergio Vargas, por mencionar tres de los primeros artistas de la República Dominicana, son los que interpretan ese tipo de merengue. Merengue bueno, con buenas letras, romántico, suave, rico, sabroso, como esos tres lo cantan. ¡Ay Dios mío! Así que Alex Bueno esperamos también en Dios que continúe ahí y que no se vuelva a torcer, que siga el camino derechito, cantando bueno, siendo buen artista, responsable y que no se busque más problemas. Eso es lo que creo que debe pasar con Alex Bueno. Seguimos con Osvaldo Rocha Internacional. Dale el espacio, ni que tú no lo quieras, number one de la televisión en Barahona. ¡Chúpate te mambo! Bueno, pueblo de Barahona y pueblo que estaba este lado y del otro y de aquel, siga con Osvaldo Rocha Internacional, el programa número uno de la televisión barahonera. Barahona, en el sur de la República Dominicana, lo tiene todo. ¡Visítala! Lo mejor de tu música, lo mejor de tu música, en Osvaldo Rocha Internacional. ¡We gotta go! ¡Visítala! 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 Razones me sobran para olvidarme de ti, ya he dejado el drama porque conozco el fin, ya nada me interesa si viene de ti. No quiero tus relajos, eso llegó a su fin, por eso no quiero tu amor, ya no más dolor. Sigue tu camino, no juegues conmigo, solo quedan huellas, se toma el fingido. No sobretendo ser jamás ventulidad, tomas el tren equivocado, el final de tu novela he cambiado. Cuando tu amor echado, no más dolor. Sigue tu camino, no juegues conmigo, solo quedan huellas, se toma el fingido. No sobretendo ser jamás lentulidad, tomas el tren equivocado, el final de tu novela he cambiado. Oh, 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 yeah, yeah Ahora quieres volver No me digas que todo ha cambiado A mí no me engañarás Te conozco, tu forma no ha cambiado No me importa, ya no Ya todo ha terminado Es muy tarde, ya no Si eso tú a mí me has enseñado Yo quiero tu amor, ya no más dolor Siga tu camino, no juegues conmigo Solo quedan huellas a tu amor fingido No me importa, ya no se diga más ventura No me importa, ya no se diga más ventura No me importa, ya no más dolor Siga tu camino, no juegues conmigo Solo quedan huellas a tu amor fingido No me importa, ya no se diga más ventura No me importa, ya no se diga más ventura No me importa, ya no se diga más ventura No me importa, ya no se diga más ventura No me importa, ya no se diga más No quiero tu amor Sigo tu camino, no juegues conmigo Solo quedan huellas de tu amor fingido No pretendo ser una más en tu lista Tómate el tren equivocado El final de tu novela he cambiado He cambiado Barahona, en el sur de la República Dominicana Lo tiene todo, visítala La semana pasada El gran amigo Y mi balbero particular Cada vez que yo vengo a esta ciudad de Barahona Fallecido a destiempo En un trágico accidente Estuvo Se cumplió su primer año de su sentido fallecimiento Mi hermano y amigo Raúl Betances Hijo de Doña Moraima La profesora de la Cañada de Papoyo Nosotros motivados a ese Su primer año de su sentido fallecimiento Hicimos un pequeño video con fotos de él Y una canción Y un poquito de una canción Y queremos transmitírselo a todos ustedes Para que lo que nos recordó O no se recuerda Se recuerde de ese gran amigo Mi barbero particular Que gloria esté Raúl Betances Veamos Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos En el centenario de la reina del Tecnicolor Nuestra María Montez Osvaldo Rocha Internacional Está presente Y ahora La entrevista internacional Yo te agradezco de verdad Que me lleve a mis raíces Seguimos con Osvaldo Rocha Internacional El espacio número uno De la televisión barabonera Ya usted lo sabe Directamente de los Estados Unidos Para todo el mundo Estamos en YouTube En mi página Elfrandulazo.com Estamos en Facebook Estamos en todos lados Así que es mundial Este programa Ya lo sabe Tengo aquí una persona Que no es de barabona Porque como ustedes saben Este espacio es Para baraboneros Y de baraboneros Pero lo que quiero llevar Con la entrevista Que voy a hacer a continuación Es el mensaje El metamensaje De que deberíamos hacer Nosotros los baraboneros En nuestra ciudad Para que también se mantenga Como esta persona Que es dominicana No barabonero Pero es dominicana Y está haciendo esta labor Aquí en los Estados Unidos En Providence, Rhode Island Donde residimos Es Jesús Tintín ¿Verdad? Jesús Tintín inició un proyecto De limpieza de la calle Broa Street Que es la principal calle Donde estamos los dominicanos Ubicados Donde están los negocios Dominicanos Donde está todo lo que es dominicano Usted viene aquí Eso es como la Duarte De la capital Pero más decente No con los elevados Lleno de haitianos Vendiendo ropa Y nada más De las cosas abajo No, decentemente Jesús Tintín Cuéntame de este proyecto ¿Cuál es la iniciativa tuya? ¿Cómo te sale esto De tener la Broa Principal calle nuestra Aquí limpia? Gracias Primeramente Saluda a toda la gente de Barahona Bueno La idea sale Yo tengo este negocio Ya siete años Aquí en Providence Y siempre por la mañana Cuando yo venía para mi negocio Lo primero que veía Era tanta suciencia Y tanta cosa Y decía Guau Yo voy para mi negocio Tan sucio Para llegar a mi negocio Y mi negocio limpio So cogí la iniciativa Y dije Bueno Vamos a hacer un movimiento Y vamos a ponerle calle limpia Y nada Empecé Puse dos muchachos Pagándole yo de mi bolsillo Para mantener la calle limpia Y hasta ahora Vamos ya por mes y medio Y va muy bien el proyecto Y el personal Ahora ¿Cuánto asciende? Porque ya sabemos Que se ha integrado mucha gente Según escuché En la emisora local Correcto Están los dueños de negocio Que antes no cooperaban Ya están cooperando Gracias a Dios Le dio vergüenza Yo creo Le dio vergüenza Que yo de mi negocio Salga a su negocio A limpiar Y ahora Ellos están cooperando Un par de asociaciones Sin bienes de lucro Se han unido también A la causa Porque ven la diferencia Ya podemos compararnos Con la gente blanquita Porque dicen Nosotros los hispanos Somos los más sucios Pero eso no es Lo es baja Que necesitamos disciplina Y eso lo estamos haciendo Aquí en la bro Y ya se está viendo La experiencia Gracias a Dios Cuando te escuchamos En la emisora local Escuchamos que tú tenías Una ¿Cómo se dice? Como un De tal sitio a tal sitio Pero ya estamos viendo Que la bro está limpia Totalmente ¿Se ha extendido esto De parte de mucha gente Del otro lado O es el mismo proyecto? Es el mismo proyecto Pero se ha entendido Porque ahora Los comerciantes Se están uniendo A la causa Entonces ya todo el mundo Está diciendo Que el freno Está limpio Déjame limpiar el mío Para que se vea De caché también Gracias a Dios Ya te cogió La diferencia La bro O sea que ya Todo es La bro entera Completa Correcto Y entonces El personal Me dijiste Que tú pagabas De tu bolsillo Algunas personas Pero no todo El que está ahí Ahora pagado Hay mucha gente Que son voluntarios ¿Verdad? Correcto Hay muchos voluntarios Hay la ciudad Incluso empezó a ayudar Que no ayudaba Y malos dueños de negocios Que también están ahora Limpiando su frente La ciudad El ayuntamiento Para que sepan Los que residen en Barahol Correcto El ayuntamiento Porque aquí le decimos Porque aquí le decimos A la ciudad ¿Cómo que le dicen Al síndico aquí? Al alcalde Al alcalde No, ayer al alcalde A Tavera Bueno, el síndico Que es dominicano ¿Verdad? Ángel Tavera Nosotros queremos saber más Con respecto a esto ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es la... ¿De qué hora? ¿Qué hora? ¿Cómo están haciendo esto? Si se dividen Si hoy viene un grupo Mañana otro Habla un poquito de eso Bueno, esto Lo están haciendo Los siete días a la semana Y empieza de ocho A la mañana A doce del día Que es la hora más muerta Que hay en la calle Después de ahí Ya es candela Ya tú sabes Empieza la música Empieza la comida Ya tú sabes Igual que en Santo Domingo Como tú dijiste Yo tengo quince años Que no voy Pero voy pronto Pues ya Como en la duarte Me dijiste que era Exactamente Así se pone esto En la tarde Lleno de gente Gozadera total Bueno, sí La gente de Barahona Que ha visto mi programa Ha visto el desfile dominicano Que es en esta calle Que se realiza En la calle Broa Que está a espalda De nosotros ahí Todo ese tránsito Que ustedes ven ahí Es la Broa Jesús tiene un restaurante Una discoteca Donde trae fiestas Con orquetas populares Yo he venido aquí A una fiesta De Quinito Méndez Vine ¿Cómo que se llama el negocio? Mi sueño Disco restaurant Aquí yo vine Con Quinito Méndez A pasar un momento Agradable con mi esposa Y tú como iniciador De este proyecto Debes sentirte orgulloso Si los demás dueños De negocios También se han unido A esta actividad Por supuesto Más me siento orgulloso Cuando doy la vuelta Por ahí Dicenme La burata más limpia Ahora que la agua Porque la agua Suena los italianos Yo digo Si no es que nosotros También tenemos disciplina Ya no puede decir Ningún blanquito Ni ningún italiano Ni nadie Que los dominicanos Somos sucios Al contrario Por iniciativa De un dominicano ¿De dónde tú eres Ya precisamente? La capital Villa Duarte Anda Yo vivía detrás del Cubacana Antes en la calle Ahí detrás del Cubacana Ya ni me acuerdo Pero vivía ahí Caliente Ya tú sabes Encendido Que precisamente Un dominicano Tomó la iniciativa De que la calle De donde ellos Están Con sus negocios Esté limpia Esté decente Y esté bella Como está la bro Estría ahora mismo Este es un metamensaje Les repito lo que dije Al principio Con esto lo que queremos Es llevar Esa idea Que la transportemos Que nosotros Hagamos nuestra también Y que hagamos Por nuestro Barahona Sea cualquier calle Cualquier barrio El parque central Que vemos que Ya el síndico Se puso la pila Y puso un personal Para eso Que la calle Padre Villín Y la parte principal De los negocios Que los dueños De negocios Se pongan la pila Y no le dejen Todo el ayuntamiento Que resuelvan también Con su limpieza Eso es importante Con eso Es que queremos Nosotros colaborar A nuestro pueblo de Barahona Hicimos una entrevista A José Tintín Con esta finalidad Y esperamos que ustedes La cojan de esa manera No la cojan por otro lado Como somos nosotros Como estamos acostumbrados Para los baroneros Ok Jesús Gracias Si quieres agregar algo más Para el espacio Para el espacio Osvaldo Rocha Internacional Que se transmite Desde acá para allá Todos los micrófonos Son tuyos Que se usó Ya No, gracias Gracias Nada más Quiero decirle La unión Hace la fuerza Y Barahona Nos vemos El año que viene Voy para allá A ver que me guardan Bueno, tienes que coger Para San Rafael Los Patos Por ahí Para que goces Si no No te quedes En el Cibao Ni en el Este Coge para allá Señores Gracias por su sintonía Jesús Tintín Un ejemplo a seguir De los dominicanos En los Estados Unidos Y mítele usted también Usted es comerciante De Barahona Póngase la pila Y haga esto también Para que Barahona Cuando la gente vaya Digan Qué bonito está Barahona Como dicen de Vaní Ok Siga con Osvaldo Rocha Internacional Esta fue la entrevista Internacional Dale para allá Paola Bueno Y como este programa Está abierto para todo Yo voy a poner ahora Un videíto Que le hice A mi reciente niña Cuántos meses tienes ya Va para ocho ¿Verdad? Ya ocho Ocho meses tienes A Aisha Que tiene ocho meses Mi hija Mi recién Mi recién nacida Que ya comenzó a gatear Y casi habla Y camina Y tiene dientes Y de todo Ya no es como antes Que uno nacía Y los dientes Le salían como Lo que sigo Cuántos años No Ya tiene sus dienticos Ya está gateando Vamos a ver Un pequeño video Que sea de un minuto De mi niña Aisha Yeslari Gateando Osvaldo Rocha Internacional Con su hija ¿Te gusta o no? Dios está ahí Cuando alguien te falla Dios está ahí Cuando ya no hay palabras Y cuando crees Que tu historia Se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Anoche leíste una carta Escrita en molde y con lápiz Cinco de octubre y en spanish Decía hola como estás Te escribo para anunciarte De ti quiero separarme Y lloras porque no sabes por qué Si fuiste la mujer perfecta Todo en tu casa era una fiesta Pero Él se marchó con otra Él te mintió Rompiendo en dos Tu pobre corazón Cuando alguien te falla Dios está ahí Osvaldo Rocha Internacional Con su gente de Barahona Osvaldo Rocha Internacional Recurde Especial Señores Tu piel muero A mí el centavo Su peligro Un, dos Oye Y ahora lo que vendo es huevos ¿Ok? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Como no tengo trabajo Me dejo a vender huevos Como no tengo trabajo Me dejo a vender huevos A mi morena querida Con este yo lo mantengo A mi morena querida Con este yo lo mantengo Todos los días por la mañana Me levanto bien temprano Todos los días por la mañana Me levanto bien temprano Con un cartón sin huevos Aperando y fregonando Con un cartón sin huevos Aperando y fregonando Con un pico sin pique mami Yo vendo los huevos Ay, mami Con un pico sin pique mami Yo vendo la huevosita Y bien cerrosito Yo traigo los huevos Y bien cerrosito Yo traigo los huevos Con un pico sin pique mami Yo vendo los huevos Ay, mami Con un pico sin pique mami Yo vendo la huevos Ay, mami Y bien cerrosito Yo traigo los huevos Y bien cerrosito Yo traigo los huevos La Morena 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 encargados de haber revolucionado de nuevo a lo que es nuestra playa Saladilla. Chino y Gabriel, principalmente Chino, nos habló bastante de todo lo que acontece con respecto a Saladilla. Inclusive quedó de mandarnos un video que no nos ha llegado. Esperamos a ver si nos llega. De Saladilla, tenemos que decir que se está preparando, según las versiones de ellos dos, principalmente, repito, de Chino, de poner a Saladilla en lo mejor que se pueda, con su baño, con su agua, con sitios para que la gente y los niños puedan estar, no solamente bañarse en la playa. O sea, Saladilla ponerla bien de todo. Pero aparte de que me dijo todo eso, también vimos fotos de cómo la pusieron con la ayuda de la gente del Ingenio Barahona, del Central Barahona, que le cedieron muchísimas personas ahí también. El síndico Tabito Subervía aportó, así como también Medio Ambiente aportó personas y aportó equipos. Y creo que dinero también aportaron Tabito y Medio Ambiente. No sé, no me recuerdo bien. Pero el fin es que entre Gabriel Romero, Chino Video, Tabito Subervía, que no con su presencia, pero sí en dinero y personal, y Medio Ambiente, también el Central Barahona, han puesto Saladilla bien bonita. ¿Por qué no hay que decir la verdad? Sí hay que decirla. Si pasamos el video la semana pasada de lo que pasó, lo que quedó después de eso, podemos decir ahora también, hay que decirla, porque no estamos ni a banda ni en contra. Estamos luchando por Barahona. Que se sepa muy bien. A mí no me importa si es Tabito, que es PRD, o si es Gabriel y Chino, que son peledeístas. A mí no me importa partido ni color. A mí me importa, ¿usted sabe qué? Barahona. ¿Usted sabe qué? Saladilla. ¿Usted sabe qué? Que nuestros niños, sus niños, vayan a la playa Saladilla. Porque Saladilla es de nosotros, no podemos a que nos la quiten. Entonces, si en la semana pasada yo hablé de, puse el video de Rafelín, que de la suciedad que había, también tengo que decir ahora, que la labor que realizaron en la semana, lo que pasa que ni Rafelín, ni yo, ni nadie sabía que ellos después iban a continuar limpiando, y ellos tenían previsto limpiar, pero no, como le dije a Chino y a Gabriel, mis dos amigos, que aprecio mucho, no lo dicen, uno no lo sabe. Cacareenlo, cacareenlo antes que uno, que Rafelín, que yo, que Fran Jiménez, o quien sea, diga algo de eso, díganlo ustedes. Vamos a limpiar, vamos a ponerle bien el agua, que nos falta un dinero. Ahí está haciendo Chino un llamado, que le falta un dinero como de 30 mil pesos para llevar el agua heavy, con su llave bien, no llave así, puesta como estaba en estos días de emergencia, no, bien, todo bien. Y tienen vigilancia, y está logrando que le pongan vigilancia de tal hora a tal hora, me parece que de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Vigilancia turística, vigilancia policial de parte de la Policía Nacional, así como también va a haber vigilancia permanente, se va a hacer una caseta para que haya una vigilancia permanente, eso hay que decirlo. Entonces, quiero felicitar a Chino, a Gabriel, a Tabito, a todo el mundo, tú el que está involucrado en eso, principalmente estas dos personas, estas personas que estoy mencionando, por la labor que están haciendo con Saladillas. Valió la pena luchar, y vale la pena luchar por nuestras Saladillas. No podemos dejar que Saladillas se la coja a nadie, porque todavía hay intereses luchando por Saladillas para acogérsela, y no puede ser, Saladillas es nuestra, Saladillas es de Barahona y de los barahoneros, así que eso es lo que hay. También podemos decir que Chino nos habló bastante de muchas cosas que van a hacer ahí y de lo que se va a seguir realizando en Saladillas, o sea que Saladillas no va a caer en el vacío, Saladillas va a ser algo diferente. Así que reitero nuestras felicitaciones para Chino, para Gabriel, para Tabito y para todo el que esté involucrado en esta nueva etapa de la limpieza y la reorganización de Saladillas en todos sus aspectos. Osvaldo Rocha Internacional le felicita de todo corazón. También tenemos que hablar de algo que en esta semana está en el tapete en Barahona, y es la prolongación Avenida Luperón. Ustedes saben que la prolongación Avenida Luperón es partiendo, como quien dice, después del arco, o de donde construyeron, hicieron las calles ahora, que es de la policía hasta la entrada del batey central, que se une ahora el batey central con Barahona, donde está la zona universitaria, y eso es un trajín por ahí, porque no tiene división. Se está planificando, y yo le felicito desde acá, lo hice en Facebook, y lo voy a hacer ahora por este espacio, de poner como una división en el medio, una isleta en el medio de esa calle, partiendo de la Policía Nacional hasta el batey central, para que vaya una vía para ir y una vía para venir. O sea, dividir la calle en dos, porque si no van a seguir ocurriendo accidentes, pero muy lamentable, porque yo he estado por ahí cuando estuve en Barahona, ahora en febrero, y eso es motorista todo lo que da, ya por ahí se mató nuestro colega, un colega amigo, y todo eso. Entonces, le felicito, y ojalá eso no se quede ahí, que le hagan la isleta para que se divida la calle, una vía para ir y una vía para venir, y usted verá que eso se va a acabar, o por lo menos el remedio tendrá más fuerza, porque dividido ya no va a poder ser como es ahora, que está abierto, todo el mundo coge por donde le da la gana, y no debe ser así. Así que hay que ponerla como está la avenida Luperón, darle continuidad a esa misma manera. Claro, un poquito más fina, para que la isleta no abarque mucha calle de lado y lado. Así que felicidades a todos los que están involucrados en esto, y principalmente a mi hermano Tabito, que lo está apoyando. También tengo que felicitar a los estudiantes de la ciudad universitaria, que lo vi en una limpieza alrededor de esa zona ahí, principalmente a Miguel Reyes, lo vi en una labor social, limpiando la zona universitaria. Aquí también se está haciendo eso. Vamos a implementar que Barahona, los barrios, limpien su calle, que se ponga bonito para que Barahona la gente cuando vaya, digo, oh, pero qué lindo es Barahona, como se habla de Baní. Así que Miguel Reyes y a todos los que estaban ahí, todos los estudiantes de la zona universitaria o de la ciudad universitaria, perdón, nuestras felicitaciones, y que eso lo sigan implementando para que la ciudad universitaria se mantenga heavy, limpia de todo. Ok, nuestras felicidades desde acá a Miguel Reyes y a todo el equipo de estudiantes de la ciudad universitaria en Barahona. Tremenda labor social. En estos días fueron las premiaciones del CDP y el SNTP, de los periodistas en Barahona, y vimos ahí que Teudy Sánchez se ganó tres premios, tremendo, Teudy Sánchez, el number one de Barahona, el que más leen y el que más persigue la noticia, Teudy Sánchez. Acción Mañanera de Palmas FM también ganó su premio, Irving Matos como camarógrafo, Elpi Pérez como locutor, Néstor García como comentarista, y el licenciado Matos Pérez también se ganó su premio en las premiaciones del Colegio Dominicano de Periodistas y demás afiliales. Tenemos que hablar de Paul Megui, un periodista de Barahona muy conocido que reporta para la gente de Digital 15 y Telemicro, que tuvo un accidente, esperamos en Dios que se mejore de su pierna derecha y de su clavícula que la tiene enyesada, y esperamos que pase todo eso tranquilo. Tuvo un accidente frente a Brisas del Caribe por la construcción que están haciendo ahí del paseo del Mariamontés y esa cosa ahí en la playa de el, ajá, allá, en la playa de Camino Albatey Central. Bueno, para finalizar tenemos también que felicitar, para finalizar ya, al colega y amigo Eduard Pineda, quien fue pensionado, por fin, Eduard, por el estado, con 30.000 tululuces mensuales. Ya Eduard va a ser así, y tú vas a sentarse y lo mereces, porque ya Eduard tiene problemas visuales, fue operado, me parece que en dos o tres ocasiones, y nosotros desde acá, con Dios delante, crea lo que es así, le auguramos a Eduard lo mejor. Eduard Pineda sabe que hemos tenido alguna diferencia, como tú como locutor y yo como jefe, pero que eso no es para llevarlo en el corazón. Eso pasó, pero esperamos en Dios, esperamos en Dios de todo corazón, y Dios lo sabe que es así, que te aproveches esos 30.000, siéntate un poquito, no force la vista, que lo dijiste, que el médico te está mandando a decir que no la force. Así que felicidades para Eduard, que se sienta tranquilo, a Teudi, a la gente de Acción Mañanera, el personal completo de Acción Mañanera, que siempre los llamo y los oigo, a Irving Mato, a Elpi Pérez, a Néstor García y al licenciado Mato Pérez, a todo el mundo que ganó premio allá en la premiación del Colegio Dominicano de Periodistas Profesionales filial Barahona. Osvaldo Rocha Internacional, fueron las noticias de Barahona. Gracias, sigan con nosotros, tú lo sabes. Bueno, pueblo de Barahona, y pueblo que estaba estelado, y del otro, y de aquel, sigan con Osvaldo Rocha Internacional, el programa número uno de la televisión Barahona. Barahona, en el sur de la República Dominicana, lo tiene todo. Visítala. El video del mes en Osvaldo Rocha Internacional. Abusadora, mata hombre, no me ve. Ay, no me de tantos golpes, mujer. Ay, mi madre, mami, pero no te quillillen. Dime, te va de tequeteque ahora. Pero, mami, pero no te quillillen. Dime, te va de tequeteque ahora. Taqueteque, ahora te quTake, ahora te qu tenthere. Tep recognizing de que lo que quiero es joderte. Ellos de lo que quieren que tu me tomes los dientes. Ten algo muy presente, que lo sepa, presidente. Vámonos pa' la casa, no me da antes de la vez Mami, perdón, te quille Dime, te voy a dejar que te quille Pero mami, perdón, te quille Dime, te voy a dejar que te quille Si, y echa pa' acá Ven que este trigueño aquí te quiere oye tocar Si te dejas de llegar y te dejas de acariciar Seguro que con carlito hoy tú te vas Dale banda, ponte pa' mí Tengo un par de trucos que te van a hacer feliz Besito por aquí, con vainita por allá Comparte con finfuan y este que te quille Se te va Mami, perdón, te quille Dime, te voy a dejar que te quille Pero mami, perdón, te voy a dejar que te quille Dime, te voy a dejar que te quille Dime, te voy a dejar que te quille Dime, te voy a dejar que te quille Y oye diamante y Gio No se deje de agolpe de las mujeres Que eso no es fácil Huevo, carlito wey Con crazy design Y ya tú sabes que es lo que Vito corazón mío Beethoven y Ruby Yo eh, let me stop Y ya tú sabes que es lo que Es palo musical Tapotipo, 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 tapotipo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se va catanea Si, por parara que tú Huelve Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo estoy me cago Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mi los authority Qué castigo Ay, Dios mío En el centenario de la reina del Tecnicolor nuestra María Montés Osvaldo Roja Internacional está presente Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará Deuteronomio 31.6 En Osvaldo Rocha Internacional, este es un momento de reflexión Aunque no tenga fuerza Eres Dios de esta tierra, eres Rey de esta gente Y el Señor de este pueblo Eres, eres luz en tinieblas La esperanza al que esperas Y la paz al turbado No hay nadie como nuestro Dios No hay nadie como nuestro Dios Grandes cosas por venir Grandes cosas serán en mi ciudad Grandes cosas por venir Grandes cosas serán en mi ciudad Eres Dios de esta tierra, eres Rey de esta gente Y el Señor de este pueblo Eres, eres luz en tinieblas La esperanza al que esperas Y la paz al que esperas Y la paz al turbado Grandes cosas serán en mi ciudad Grandes cosas por venir Grandes cosas serán en mi ciudad Grandes cosas serán aquí 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 No hay nadie como nuestro Dios 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 No Osvaldo Rocha Internacional Osvaldo Rocha Internacional La gente de mi hermano Chimbi, mi hermano Fefelo, Miguel Melo y todo el mundo ahí En Osvaldo Rocha Internacional finalizamos el día de hoy Gracias y sigan con este canal Buenas, buenas, buenas tardes Osvaldo Rocha Internacional Osvaldo Rocha Internacional Osvaldo Rocha Internacional ¡Suscríbete al canal!